Música Buenas noches, buenos días desde hace muchos años, mucho tiempo Sagrada Abujosa ha querido tener aquí a estos dos amigos que son dos ejemplos es muy duro elogiar delante del elogiado no va a mencionar el palo delante del horcado e incluso fui testigo de algunas coincidencias con don Leo Corporán que Sagrada le decía, quiero hacer una serie sobre los clubes y hoy tenemos quizás el primero de una serie de programas para hablar de la importancia de los clubes para hablar sobre todo de la importancia de lo que han hecho estos dos personajes en Villajuana, en el club Mauricio Baez y lo más importante, que según ellos dicen hay relevo y también vamos a conversar con ese relevo dos leyendas urbanas como don Nelly Doñé y don Leo Corporán que nadie sabe que él tiene otro nombre pero era para preservarse, para preservar la vida nadie tampoco, o quizás pocos sepan y vimos a un joven deportista como Jorge Allen que siempre te menciona en el programa El Matutino Alternativo y quizás no sepa cuánta militancia política hay detrás de esta militancia barrial y de este amor por el barrio en una época donde naena y ustedes siguen ahí yo sé que Sagrada va a disfrutar mucho igual que yo este programa y ella tiene más recuerdos que yo naturalmente de esa Villajuana porque de repente ella ha vivido en todas partes pero parece que sí Carmen, yo viví en la Francisco Villa Espesa número 139 al lado de la casa de Luis Ruiz Trujillo y ahí yo tuve una infancia muy feliz y muy particular César Pérez que es un amigo César Pérez, Luis Gómez imagínate, la Francisco Villa Espesa es paralela a la Mauricio Baez dos cuadros, o sea, yo me conozco esa zona perfectamente bien a pesar de los cambios que han habido eso, iba a decir, ¿qué pasa? ¿pueden ustedes todavía mantener la mística en Villajuana? antes de hablar de la historia sí, pero primero a nombre del club Mauricio Baez, la fundación Mauricio Baez de Saturnino el presidente de Mauricio Baez y el profesor y compadre Nery Manuel Doñé quien es presidente de la fundación lo que nos sentimos orgullosos somos nosotros porque nosotros siempre hemos dicho a la magistrada Carmen, que es una magistrada magistrada de verdad la magistrada que ha prestigiado pero no van a hablar de nosotros pero un momentito pero dame decir lo mío porque ya usted dijo lo suyo igual que Sagrario que son ejemplos de la sociedad en un país donde hay tanta corrupción y donde la sociedad anda tan mal nosotros también tenemos que decir la cosa que sentimos como no hacemos demagogia como no decimos la cosa por decirla tenemos una línea determinada uno de los logros creo que 45, 46 años de fundación Mauricio Baez decíamos la misma línea ahora son 50 años que acabamos de cumplir el Mauricio la mítica se mantiene en el Mauricio y ustedes antes del programa hablaban de la nueva generación hay una nueva generación que está en ebullición y hay una nueva generación que está ahí son los muchachos del liceo de la escuela tenemos 3.000 estudiantes son los muchachos atletas del club es Saturnino es César hay muchos muchachos jóvenes o John Domínguez que nosotros sabemos que a falta nuestra ellos van a continuar con la misma línea del Mauricio contra la corrupción contra la ignorancia hay vida barrial en Villajuana no como la de ustedes pero usted se puede decir que hay una vida de confraternidad de solidaridad de intercambio si sin lugar a dudas doña Carmen yo creo que en Villajuana todavía se preservan muchas de las tradiciones que dieron origen a nuestro barrio el juego de dominó la chelcha hogareña todavía ya se hacen fiestecitas en la casa eso era prácticamente ha desaparecido el resto de los barrios todo eso porque Villajuana tiene una característica muy especial gente que en Villajuana todavía tiene 40 50 60 años de residencia en Villajuana y vive en Villajuana en nosotros en el caso de Leo y mío nos hemos ido de Villajuana por circunstancias muy particulares y especiales de nuestra vida pero no salimos de Villajuana nosotros vamos todos los días a Villajuana por eso se extravían cuando lo mandaban le damos cuando sale yo quiero que vayamos a los comienzos vamos a la historia vamos a la historia sé que se fundó el club Mauricio Báez no se llamó así desde sus inicios sino jóvenes amantes del deporte y la cultura asociación de jóvenes asociación de jóvenes en un en un espacio de terreno limitado con piso de tierra con una cancha de baloncesto y otra de voleibol ¿qué ha pasado? o sea ¿cuáles qué les inspiró a ustedes? yo sé que en aquella época porque la la viví también igual que ustedes fue ustedes salen un 11 de septiembre que además es una fecha muy importante en la historia no solamente nuestra porque fueron días antes del golpe de estado contra el profesor Juan Bosch que también se cumplen 50 años la próxima semana sino del golpe de estado contra Allende y del golpe bueno y de la de la acción terrorista ocurrida en los Estados Unidos en el 2001 bueno el asunto es que en ese periodo hubo el nacimiento y el florecimiento de una inmensidad y una diversidad de asociaciones de todo carácter de toda naturaleza estudiantiles deportivas culturales era casi una fiesta en el proceso de construcción de la democracia cuéntennos un poco cuáles han sido los grandes escollos que tuvieron los grandes logros que son más que evidentes que ha pasado cómo fue cómo fue ese proceso y cómo esa asociación de jóvenes amantes de la paz y de del deporte y la cultura y la cultura hoy se convierte en plaza cultural Mauricio Báez bien sagrada yo creo yo quiero hacer una precisión antes del inicio del programa hablábamos con doña Carmen de el vínculo sociopolítico que nosotros hemos tenido con el barrio precisamente eso dio origen a la asociación de jóvenes amantes del deporte y la cultura porque en la algodonera que era una fábrica textil en esa época hubo una huelga y la compañera Oliva Santos que era tesorera del sindicato vivía en el mismo sitio donde se fundó la asociación de jóvenes amantes del deporte y la cultura nosotros íbamos a confraternizar con los trabajadores durante el periodo de la huelga y nos entusiasmó el profundo amor y sentimiento que ellos tenían de solidaridad entre sí y eso nos condujo a producir lo que se llamó la asociación de jóvenes amantes del deporte y la cultura escúseme don Nelly pero ustedes íbamos como militantes de partido como curiosos como muchachos porque estamos hablando de estamos hablando de qué buena pregunta íbamos en las dos direcciones por ejemplo Danilo Segura y yo íbamos como militantes activos del 14 de junio pero el compañero Leo iba dentro de la chelcha muchachil del momento y eso es lo que nos caracterizó a nosotros y por eso nosotros posteriormente cambiamos el nombre de asociación de jóvenes amantes del deporte de la cultura por el del club deportivo y cultural Mauricio Valle en virtud de que entendíamos que Mauricio Valle era el líder obrero de más significación histórica que había en el país y nosotros vivíamos en un barrio eminentemente poblado de industria consecuentemente la mayor parte de la población de Villaguana era obrero una parte también importante es que cuando comienza el 14 de junio muchos catorcistas iban a ver los juegos en la canchita en la canchita pequeñita esa en la canchita pequeñita iba a Mauri se iba mucho yo recuerdo tengo una historia que nunca olvidaré a Mauri fue rodeado por la policía por el servicio secreto y entonces se rodejeron el viernes juego y él nos pidió a nosotros que no interviniéramos que él quería irse solo porque no era verdad que no iban a apresar y que él no quería que a nadie de nosotros nos subiera nada le odinos las edades tanto de a Mauri como tuya como de ustedes en esa época yo era 19, 20, 22, 23 era muchacho sí, muchacho yo creo que el mayor era yo tenía 19 años exacto y entonces a Mauri y yo solo hasta la Máximo Gómez a coger ahí un carrito de Concho una cosa y el servicio secreto chequeando y así nosotros estuvimos cerca de 8 meses un año ahí en la Mauricio cerca de la Virgil Díaz a Homero mucha gente del 14 de junio estuvo cerca de nosotros pienso en mi punto de vista que esos dirigentes y compañeros y miembros del 14 de junio nos dieron una luz para nosotros tener un criterio y unos principios de honestidad de que ahorita hablábamos de Giorgia Sano Brugal y hablábamos de José León Asensio hablábamos de Andy Rive hablábamos de otros empresarios y otras figuras del arte como Johnny Ventura Fernando Casal y esa gente nosotros respetábamos mucho pero también nos respetaban ellos a nosotros porque sabíamos que nosotros dijimos que éramos de una cosa de otra nosotros somos esto nunca cambiamos nuestra identidad y nunca fuimos allí a buscar una cuestión material sino era una cuestión para la organización sería bueno y sagrada que dice que vivió en la Francisco Villa Espesa o que vivió ahí no que ya lo dice no hay duda de eso ¿cuál era la importancia de Villajuana? ya usted ha dicho que había muchas empresas ahí y eso implicaba una especie de solidaridad y de conciencia de lo que significaba un obrero en esa época un momento de despertar nuestro pero ¿qué hacía a Villajuana un barrio diferente y con tanta con tanta conciencia de lo que estaba pasando? había un profesor importante había un médico importante ¿qué los unía a ustedes? nos unían varios factores como yo te pensé eso mismo de la cuestión obrera estaba la chocatera en Bajador sí en Duval todavía está ahí ¿verdad? la chocatera y el café en Duval la fábrica de clavos tú sabes los límites de Villajuana ¿no? sí el límite de Villajuana es Máximo Gómez es la Américo Lugo correcto Martín correcto y entonces aquí al lado está el quinto centenario que lo partieron ahí con la construcción de los del quinto centenario el quinto centenario ese era los límites pero Doñé podría agregar eso sobre la cuestión de la composición muchas figuras importantes de Villajuana han estado ahí de una forma u otra que gente que nos dieron a nosotros el aliento para continuar pues como iniciamos son 50 años no son dos años ni cinco son 50 años sin salir de ahí como decía Doñé exacto es decir nosotros tenemos 50 años que no salimos del barrio ni y yo creo que si uno ha viajado al exterior el que deja a Villajuana pero diariamente nosotros asistimos a la entidad nos ha motivado que muchos muchachos que iniciaron en la escuelita una escuela muy pequeñita inclusive fue quemada por la banda colaborada nosotros recordamos la biblioteca y la escuelita hoy son grandes profesionales y hoy se sienten orgullosos de que fueron mauricianos o que son mauricianos y que militaron en la escuela en Mauricio Valle vuelven al barrio esos muchachos hacen sus casas ahí hacen vida en el barrio o o no es parte del recuerdo pero usted lo va a decir cuando regresemos tuvimos que hacer la pausa en un momento importante cuando don Leo Corporan y don Nelly estaban hablando ¿Cómo don Leo? don Doñez una catedral muy buena hablando del barrio se está hablando de Doña y de Doña Carmen Doña Carmen de la pertenencia al barrio de si los muchachos vuelven y quién y yo quiero volver a lo que preguntaba Sagrada cómo se construye y cómo se organiza esa excelente edificación que ustedes tienen ahí y qué hacen quiénes son los usuarios de eso bien pero ustedes ¿ustedes no pelean? son compadres no está prohibido el pleito las construcciones allá han tenido diversas manifestaciones nosotros 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 iniciamos un proceso de presión social y política para construir el techado del club Mauricio Valle yo sé si ustedes recuerdan aquella viejo que hizo Danny de los muchachos del club quieren techar están luchando para techar y eso nos dio la fuerza moral para exigirle entonces al gobierno que terminara la construcción a partir de ahí nosotros hemos ido consiguiendo en cada una de las etapas de los distintos gobiernos que nos construyan el techado del club fue otorgado por la presidencia del tiempo de Balaguer pero lo iniciamos nosotros con fondos pro correcto y eso es la característica que nos ha diferenciado de las demás instituciones de esa naturaleza después vino la escuelita el liceo la policlínica y lo que ustedes ya conocen la plaza cultural todo esto ha sido una lucha constante de las autoridades del Mauricio Báez tratando de arrancarle reivindicaciones a los distintos gobiernos para el beneficio de la sociedad en la que nosotros nacimos crecimos y nos desarrollamos eso ha sido nuestro aporte yo siempre he dicho que lo importante del Mauricio Báez ha sido que nacimos desde un principio con un programa máximo independencia deporte y cultura y un programa mínimo la lucha contra la corrupción el vicio y la ignorancia y todo eso nosotros se lo hemos aportado de alguna manera a la sociedad villajuanense le hemos dado deporte le hemos dado cultura le hemos dado salud le hemos dado educación y no le hemos dado independencia porque eso es un proyecto más largo se podía decir que esos lineamientos estaban establecidos por el 14 de junio en gran medida siempre el 14 nos apoyó a nosotros en todo quería agregar sobre eso que hemos también sido independientes en nuestra instalación en nuestro club en el aspecto político aunque si cada quien ha tenido su criterio político pero por ejemplo la cancha decía ahorita la amada y querida doctora ¿cómo han llegado a desarrollarse en este aspecto? bueno en el aspecto político nosotros estamos en la cancha gratis nosotros les cobra a la gente y ahí ha estado Juan Bosch ha estado Balaguera ha estado la izquierda completa siempre han hecho su evento de izquierda en el Mauricio ha estado Lionel ha estado Hipólito ha estado Danilo es decir todos los presidentes ha estado por ahí y se ha apretado la cancha sin importar su punto de vista político incluyendo a los alcaldes incluyendo a los diputados y no se le cobra un centavo lo único que le cobramos es decirle que tienen que cuidar la instalación eso también le ha dado al Mauricio fortaleza ¿y cómo se sostienen esas instalaciones? bueno hay colecta de empresas privadas hay colecta de la propia gente de la barra hay colecta del gobierno muchos sectores contribuyen cuando veníamos hacia acá señalamos eso mismo en una reunión de la fundación que acabamos de concluir decíamos que tenemos que ya recorrer a los fondos internacionales porque ya ha crecido mucho el Mauricio y no queremos ser tan dependientes de varios sectores sino tratar de que la organización también sea fuerte en el aspecto económico pero con que cada quien aporte un granito como antes mira ahí vemos imágenes de cuando el club era un proyecto la canchita como dice Sagrada pero mire ustedes hablan así porque ustedes han crecido han nacido han crecido y han visto los logros de manera muy normal pero quien ve esas instalaciones dice pero ¿y cómo lograron estos muchachos? y ahí está el presidente ahora del club Saturnino ¿cómo logran? ¿cómo lograron esto? ¿cómo lograron ese grandiosismo además de una instalación enorme que no solamente es club que es escuela es un sector completo entonces yo creo que eso es único y es un ejemplo a imitar no lo llaman a ustedes de otros sectores para que le den la fórmula no tenemos su fórmula por ejemplo ahora en la última etapa el presidente Leónel Fernández jugó un papel preponderante en cuanto a la instalación en cuanto al que por cierto él es villaguanero él estaba en Panamá no vivía ahí al destra donde está el centro de cultura exacto destra a a dos minutos del Mauricio o a menos a un minuto de donde está la plaza o a 30 segundos las relaciones con nosotros fueron muy estrechas fundamentalmente con los familiares nuestros de Leónel Fernández su madre doña Yolanda una relación bastante estrecha con nosotros y con la familia nuestra de los diferentes dirigentes de la organización ella ha sido un ejemplo también de Villajuana una mujer que fue enfermera entonces esa familia crió a Leónel con mucho sacrificio Leónel siempre vivía teorizando pero era con la gente de más edad Leónel le gustaba teorizar desde su punto de vista con los adultos con los adultos menos con nosotros nosotros éramos más callejeros más tirapiedras más quemagomas yo no le gustaba quemagomas con la fecha hablando de tirar piedras sí cuál fue la participación del club Mauricio Báez en la revolución de abril y después en los famosos y haciagos 12 años de la dictadura constitucional de Balaguer bueno nosotros tuvimos una participación activa en la revolución pues estábamos ahí éramos jóvenes inclusive oye y arriba se libraron unos combates terribles o la fábrica de clavos la operación limpieza el sanitario la fábrica de clavos bueno hay un militante nuestro los primeros muertos fueron el país Blanco Peña el país Blanco Peña era comandante ahí se quita la fábrica de clavos es decir que los los combates se libraron ahí fueron muy fuertes la operación limpieza y nosotros inclusive ahora en nuestro aniversario hemos conversado con varios constitucionalistas para hacer un homenaje a ellos a los que combatieron ahí y tiraron un tiro en esa guerra que fue tan dura yo recuerdo que un tanque no tenía municiones y se amenazó a la guardia que quería penetrar en operación limpieza y de ahí mataron a varias personas porque estaban dentro del tanque y otros arriba porque haciéndole amargo y a un muchacho que vivía detrás del club le cortaron una pierna de un tiro exactamente entonces nosotros fuimos nos subíamos por ejemplo encima de la casa con bombas monotov que no explotaban por cierto eran bombas hechas artesanales nosotros poníamos espejitos por los aviones y que para que los aviones cayeran y que los aviones que estaban tirando los reflejos y que un espejito que le hacían daño al piloto y el avión se iba a caer había muchos muchachos del club con esos espejitos y también otros nosotros éramos los guardaespaldas o la gente de seguridad del comité central del 14 de junio el comité como el comité político ellos se reunían ahí en la 25 en la calle Virgil Díaz entre Peña Valle y Francisco Viento y hay un dato importante no quiero que ustedes dos se sonrían pero bueno tengo que decirlo yo era uno de los que cuidaba con una granada y una pistola pero sin saber tirar ninguna de las dos cosas eso pasaba yo cuidaba lo cuidaba a ellos pero tú no sabías cómo manipular no sabía si llegaba la policía bueno la fama que tienen todos ustedes de tiros de terroristas y era así eran jóvenes de verdad comprometidos con ideales sobre todo eso mira qué pasa qué pasa ahora porque estamos hablando de lo positivo pero con el cambio social de la humanidad completa y yo me imagino que ustedes se pasean por las calles de Villajuana y deben decir mira dónde van estos dos mientras los muchachos están vendiendo su droga o entrando al Colmadón o cómo ustedes vencen eso o logran manejarse a pesar de que exista eso lo captan para el club lo enamoran para que jueguen baloncetos para que vean películas para que vean las obras de teatro que presenten pero eso te puedo hablar mucho ahorita cuando el presidente maneja mucho ese tema pero te podría yo adelantar que tanto Doñez como yo y el propio Saturnino menos que la pero que es más joven pero la gente del barrio los jóvenes no importa el tigraje que sea malo que sea bueno hay un respeto nunca nos han subido la voz nadie en Villajuana en lo que tenemos militando sin importar en lo que tenga en lo que tenga nunca nos han subido la voz ni nunca nos han hablado mal ni nunca hay un respeto pero no como tú no te imaginas hasta desde los niños de la escuela que tienen 5 y 6 años hasta el más adulto el más tigre el más no hemos reunido con delincuentes y le hemos dicho usted está mal usted va en el camino equivocado no sigan por ahí que se van que se están equivocando no transigimos con el asunto de la drogadición no transigimos con la cuestión de la corrupción no importa el sector que venga se lo hemos dicho a todos los presidentes sin excepción estamos contra estos corruptos con nombres los que hemos señalado es decir esa ha sido una cuestión fuerte del Mauricio es decir que en ese sentido volvamos a la historia pasa la revolución que ustedes mencionan en esos episodios como como siguen involucrándose ustedes en el club porque ya iban creciendo ya el mundo también cambiaba ustedes podían decir vamos a dejarle esto ahora ¿cómo fue la transformación positiva de ustedes y del club en todos estos años? bien antes doña Carmen quisiera que me permitieran retomar un poco el tema de la pregunta anterior nosotros hemos tenido muchas fuentes de financiamiento tuvimos vínculos muy estrechos con los principales empresarios de este país con los artistas de más renombre y todas esas actividades que nosotros hacíamos en el club con los artistas eran oficiadas por esos empresarios y los artistas iban gratis a todas las actividades que nosotros hacíamos y después nosotros incursionamos en entender que la responsabilidad del estado es financiar parte de las actividades que nosotros hacíamos y lo exigíamos esa fue la gran diferencia entre nosotros y el reto de las instituciones de esta naturaleza que nosotros entendíamos que el estado estaba comprometido con nosotros y exigíamos nuestros derechos tuvimos mucho vínculo de toda esa naturaleza con funcionarios importantes por ejemplo en el gobierno de la guerra con los bebés en los gobiernos del PRD las cosas cambiaron ya la actividad la vida era un poco más accesible desde el punto de vista democrático pero nosotros exigíamos a ese gobierno el compromiso que tenían con nosotros y eso nos permitió sobrevivir más todos los aportes que esos empresarios que ya hemos mencionado en sus distintas etapas de desarrollo le dieron a la institución pero para ustedes tener esa respuesta con la permanencia de 50 años tenía por ejemplo la clase empresarial dominicana no es muy dadivosa en esa materia o sea asumo que había todo un comportamiento una conducta una actitud transparente en el manejo de los recursos una rendición de cuentas ¿cómo ustedes ganaron realmente el espacio empresarial como gubernamental? porque aunque es una responsabilidad del Estado todo lo que tiene que ver con la promoción el desarrollo de la cultura el deporte la recreación y me parece visionario que ustedes desde el principio tuvieran eso con claridad que lo exigían como un derecho no como una dádiva pero ¿cómo se dio eso? ¿por qué había esa confianza en ustedes? muy interesante esa pregunta Sagrada mira cuando nosotros decidimos techar el club fue una aventura que iniciamos nosotros desde cero Nandis nos dijo bueno pero vamos a asociar esto al sector empresarial y entonces decidimos comunicarnos con don José con don Georgi con doña Colombina Castellano y creamos un comité por el techado del club entonces nosotros decidimos depositar la tercerería de ese comité en doña Colombina Castellano que era funcionaria del banco Nueve Cosas y la presidencia requerió sobre don Georgi y don José fue miembro del comité el ingeniero Roque Tampoleo Muñoz o sea nosotros buscamos dentro de ¿quién tuvo esa visión? ¿ustedes mismos o ya la asesoría de... nosotros Inandis que diseñamos incluso esas celebraciones es una pregunta que siempre he querido hacer ¿a quién se le ocurre hacer esos desayunos y organizarlos de esa manera? El compadre Leo el hombre de la gente pero el desayuno tengo que explicarte Carmen que el desayuno viene primero pan vacío sin nada con chocolate de agua y después viene pan con aguacate y después pan con queso y el desayuno ha ido desarrollándose y ya el desayuno es un acondecimiento pero los el desayuno inicial hace más de 35 años que ese desayuno siempre ha estado constante ahí y decía esta era una pregunta interesante también ¿por qué la confianza? bueno es un asunto de honestidad ellos sabían que ese dinero todo el dinero que entra a Mauricio Báez va a un destino correspondiente y segundo el aspecto importante es la relación de nosotros con el barrio hay una gente que se enferma y nos tiene a nosotros al lado una gente tiene cáncer y somos nosotros que resolvemos problemas con ellos juntos nosotros vamos a hacer un homenaje a más de 50 médicos incluyendo a nuestro hermano Anulfo Anulfo Reyes ahí está también el doctor Pueyo ahí está Dionisio Bumán son alrededor de 50 médicos pero tenemos una relación tan estrecha que esos médicos no nos cobran un centavo y van a la consulta la gente y lo operan yo decía ahorita que Anulfo operó hace más de 30 años a Dianino Peña en una silla que hoy es el que construyó el metro y lo está construyendo es decir pero era un era secretario general del club y un muchacho muy pobrecito y operó a cerca de 22 personas Anulfo que era también un dirigente revolucionario y hasta el todo el cuartel de San Francisco en esa época y nosotros lo teníamos ahí como o lo tenemos todavía como una persona sagrada para nosotros Anulfo es una cosa fuera de lo normal hay que lo es y entonces ¿qué pasa? los nosotros la gente del barrio confía mucho en que nosotros decimos lo vamos a atencionar en su salud bueno le caemos arriba eso y nosotros hemos operado mucha gente en sedima del corazón eso cuesta 800 mil pesos un millón un millón doscientos ahí tenemos relaciones con los médicos el doctor Pedro Ureña el doctor Madera le decimos mira para este paciente no hay dinero para este hay pero para este no hay cuando tenemos tenemos cuando no tenemos no tenemos ese también le da a uno una fuerza de voluntad para que la gente vaya y le lleve a uno un bizcochito un regalito un poquito de café o en un patio la gente le hace un sancochito toda esa relación el Mauricio Valle fue fortaleciéndose y como yo le dije a ustedes finalmente en esa parte ya no están haciendo señas los técnicos de aquí ya no han hecho más señas que un tráfico no tú sabes de eso vamos a darle paso a la nueva generación del club Mauricio Valle pero así públicamente de esos aprietos que uno hace en público ustedes tienen que volver la semana próxima porque son muchos muchos detalles que no se nos pueden quedar regresamos de inmediato Música Yo tenía miedo de meterme en el negocio así. Mi hermana me llamó y me dijo, ah, niña, mi abuelo, y yo me dice, niña, niña, ven, baja, para que solicite el préstamo, porque ya ha solicitado, y es bien, porque la tasa se baja. Y yo dije, pues yo voy ahí, y yo fui, y llené mi papel y todo. Cuando solicité el préstamo, que me den el dinero que me den, yo hablé con mi mamá, y yo, mamá, ¿qué usted cree que yo me pongo a vender refrescos, cerveza, vela y foco? Y le vendé mi ropa. Entonces mi mamá me dijo, métete, que yo te apoyo. Y ella se metió, y cuando vino y me dijo que si yo servía de garantía, yo dije que sí. Sí, porque yo quiero que ella abra camino. Me dijo, está bien, me trajo la maestra, entonces después compré una caja de cerveza, compré la vela, compré el café, bueno, surtí todo. Mira que es lo que tú quieres, un jugo a sábana. Sí. Y ese es el mismo. Y ese es el mismo, no sé si me gusta, a mí yo traigo un poco. Yo tengo una macota que yo le he vendido a pila de gente, y ellos me van pagando, entonces yo se lo voy abonando a mi mamá. Vamos a suponer, me pagan dos mil pesos, yo le abono, le digo, mamá, tengo esos mil. Y hágame mi recibo, porque ya me hacen mi recibo. Y guardo mil, para cualquier cosa que necesite que se me acabe la venta, nunca tener, que no haga nada en la venta. Entonces, ¿cuándo te apunto, en dos mil pesos, dos mil quinientos? Rebajarle algo. Bueno, te voy a rebajar la sábana a doscientos pesos por si a ti. Yo quiero poner mi negocio aquí, hacer como algo ahí adelante y poner mi negocio. Lo que pasa es que no salga de aquí, porque también tengo que cuidar mis hijos que están aquí. Yo recomiendo Barca Solidaria, porque ellos son muy buenas personas, porque esa es la tasa de interés más baja que todos los bancos. Y nosotros los pobres, para salir, tenemos que coger ahí en ese banco. Bueno, el trabajo de Saturnino Martínez, es segunda generación del club, de Mauriciano. Así es. Y yo me imagino que cuando tú oyes a estos señores hablar, tú dices, ¿en qué lío yo me metí? Como dice la palabra, yo no soy, no puedo amarrar los cordones de tus sandalias. ¿Cómo usted se metió en esto, sabiendo que hay dos leyendas, como don Nelly y don Leo aquí? ¿Cómo me metí? Eso fue un proyecto que ellos y otros directivos, sin yo darme cuenta, me fueron empujando. Hasta llegar al final, ahora, donde estoy. Pero eso era paso a paso. ¿Cómo y cuándo entraste? Dijiste que estabas como vocal, para tú llegar a ser ahora presidente. Nosotros entramos con un grupo de muchachos, que muchos están fuera, otros viven aquí en el país. Empezamos jugando baloncesto. Y de ahí fuimos participando en todas las actividades. Y de ahí, como le dije ahorita, sin darnos cuenta, nos metimos y nos fueron empujando y empujando hasta llegar a donde somos. Hay otros compañeros que subieron junto con nosotros, que fueron presidentes, que fueron secretarios generales, que ya están en otras actividades. Yo soy de los nacidos y criados en Villajuana, detrás de ahí de la primera escuelita que teníamos, que era una escuelita que llegaba hasta el quinto curso, yo estudié ahí también, y soy un producto de eso. Y eso es lo que tenemos ahora. Y como le dije, eso fue una cosa sin uno saberlo. Y fuimos trabajando por la juventud, por la niñez, los patios, y ya, estamos metidos en el lío. Saturnino, cuando yo le preguntaba a Nelly Doñé y a Leo Corporán sobre el cambio en el barrio, sobre los muchachos que ya no tienen las mismas actividades que en la época de Leo y de Nelly, no tienen la militancia, no son revolucionarios, tienen otras, otras inclinaciones. Ellos me dijeron, dile a Saturnino que te explique él. ¿Cómo te haces, cómo se hace el club para captar a esos muchachos, hombres y mujeres? Sí, la misma instalación, el mismo entorno que tiene la infraestructura del Club Mauricio Baje lo hace de que ellos se integren, inclusive vienen niños y niñas de otro sector de Villahuana. Por el entorno y la seguridad que ellos se sienten, más que Mauricio Baje tiene en deporte, tiene toda su categoría, tiene también con su escuelita primaria, con su liceo, y ahora con la plaza cultural, con esa biblioteca. Entonces eso lo atrae a ellos y quieren... Ahora mismo nosotros necesitamos que la barriera construya otro club de la misma magnitud que tiene Mauricio Baje porque no damos abasto. No damos abasto y la gente dice, ¿qué es lo que está pasando? La gente quiere estar en el Mauricio. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el Club Mauricio Baje y la Fundación Mauricio Baje? Nosotros somos más deporte. La fundación, el club, ya la fundación que tiene el anfiteatro, tiene la biblioteca, tiene la escuela de danza, la escuela de teatro, la escuela de pintura, ya eso ya es una cuestión más solemne, ya nosotros somos los más bullosos que estamos al frente. Pero ¿quién logra coordinar todo eso? ¿Quién organiza, quién mantiene, quién vigila? Porque usted ha mencionado ya danza, teatro, deporte, anfiteatro. ¿Cómo se maneja eso? Es una ciudad para los ayuntamientos. Allá hay un papá pegón, como en toda gran familia. Mírenlo ahí al frente. Don Leo es la autoridad suprema en lo que es la familia Mauricio. Y todos nosotros nos mantenemos unidos en base a esa personalidad recia, joviar, porque usted lo ve que de todo va sin chistes, pero es un hombre enérgico, es un hombre difícil en el manejo de la conducta humana. Es una persona que nos ha disciplinado a todos. Yo digo nos ha disciplinado porque yo lo enrollé a él en el 14 de junio y él me ha enrolado a mí en todo lo que es este gran proyecto. En el mauricianismo. En el mauricianismo, sin lugar a dudas. Y eso, bueno, como dice Saturnino, las instalaciones nuestras, la oferta tan variada que nosotros tenemos, hace posible que de otros barrios de la medianía de Villajuana quieran estar en nuestra escuela, en nuestro liceo, la biblioteca. El proyecto más lindo para mí que nosotros tenemos en este momento es la biblioteca infantil. Usted va a cualquier hora del día, en hora laborable, y la va a encontrar con 50 o 60 niños ahí, con una doctora dándole distintas enseñanzas. E induciéndolo a la lectura. ¿Cuántos empleados tiene el club? Porque tiene que tener, para darle soporte a todas esas actividades y esa infraestructura, usted tiene que tener una parte administrativa y de personal. La fundación tiene una estructura gerenciaria administrativa bastante amplia. Nosotros debemos tener ahora una nómina cercana a los 300 mil pesos. Y el club tiene menos empleados porque el club se maneja con una secretaria. El presidente que es Saturnino, que le dedica tiempo completo honoríficamente, honoríficamente. Más el personal de limpieza y los entrenadores que sí reciben salario. La semana próxima, como va a venir Leo de nuevo, usted y Nelly, hay que convencer a Leo Corporan que para mantener la calidad de las instalaciones, la higiene, el aire, todo, tienen que cobrar. Él lo dijo aquí como un logro, ah no, todo gratuito. Pero yo creo que no, que es importante que se cobre a las distintas organizaciones que hacen sus actos, sus actividades ahí. Porque si no, eso no se puede mantener con la calidad que tiene. Así es. Eso es muy importante y yo sé que eso va a ser un tema de discusión entre ustedes. Habló del deporte versus lo otro. ¿Quién dirige toda esa iniciación al deporte de los mauricianos? Y si son solo los muchachos que viven ahí que se involucran con los deportes. No, eso es un grupo de personas que estamos en eso. Ahí están los entrenadores, conjuntamente con los asesores. Y estamos trabajando en eso el día a día. Ahora tenemos, incursionamos nuevo ahora con el TAC cuando tenemos una profesora coreana que está trabajando cinco días a la semana, allá en el doble TAN, en la mañana y en la tarde. Y eso es otro lleno que tenemos. Y en el futuro vamos a tener otra disciplina para seguir brindándole a la barriada y fuera de la barriada un poco de esparcimiento que ya los barrios lo necesitan y más en estos momentos de tantos problemas que tenemos. ¿Cómo tú, como el más joven, tratas de captar a los muchachos que saben que están en otra cosa que no es en deporte, por ejemplo, ni en la militancia del club? Bueno, yo soy uno de los que más hablo con los muchachos que se van del, no solamente del Club Moro de Ciudad, sino de los otros clubes, que se van por diferentes factores, que se está viviendo en el barrio, en la sociedad. Muchos de esos muchachos son los que salen del club y encuentran quien lo oriente y lo ponen en una esquina. Y lo desorientan y muchos vuelven y juegan en alguna liga porque ya los clubes son muy exigentes. Los clubes quieren jóvenes que estén practicando en su categoría, pero también les exigen que estén en la escuela. Ya después que un muchacho coge la calle que ya está vendiendo droga, no quiere volver a la escuela. No, el club me exigen mucho. Yo voy y juego en una liga, ahí no me exigen y salgo. Pero el club les presta para que ellos pasen su tiempo en una liga. Porque ellos lo que quieren es que la gran mayoría de los jóvenes que están en eso, que usted lo aparte. Entonces ellos dicen, sí, el club me está apartando. Entonces yo voy a continuar vendiendo mi droga. Eso es muy bueno. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con este programa especial para el Club Mauricio. La Fundación está compuesta por ciudadanos que hacen el trabajo de manera honorífica. Totalmente honorífica. Totalmente honorífica. La Fundación en ese momento somos 11 miembros y todos somos honoríficos. Todos de alguna manera, naturalmente tenemos otros empleos. Tenemos otros empleos y nos mantenemos de ellos. Pero tenemos la obligación de dedicarle tiempo y tiempo de calidad a la Fundación porque allá eso se exige. Si no, usted no puede ser miembro titular de la Fundación. Si usted no está en calidad, debe darle tiempo y tiempo de calidad. Lo más importante para nosotros, y yo estoy muy de acuerdo, señor Carmen, en que ya los tiempos han cambiado y que debemos cobrar una cuota mínima de recuperación. Porque los gastos que nosotros tenemos, tanto en el Club como en la Fundación, crecen cada día. Ya le hablaba anteriormente de la nómina que tenemos en las instituciones. Afortunadamente, el liceo, la escuela y el centro médico, los profesionales que trabajan ahí, son cubiertos por las distintas dependencias del Estado de esta dirección. En el caso de los médicos, paga salud. En el caso de los profesores, lo paga educación. Y en algunos aspectos, en la Plaza Cultura, paga algunos de los empleados. Evidentemente que nosotros necesitamos que los ingresos, las fuentes de financiamiento, sean otras. Afortunadamente, nosotros estamos en un proyecto grande de expansión, tratando de vender algunos de los programas que tenemos en carpeta a las distintas instituciones internacionales que financian este tipo de actividad. Nosotros vamos a tener un acercamiento, estamos teniendo un acercamiento con el Instituto Emersonian de los Estados Unidos. Y posiblemente, la Fundación Mauricio Báez sea una especie de órgano para el área de Centroamérica y el Caribe de esa institución, que quizá es una de las instituciones más importantes del mundo. Eso es muy buena noticia. Excelente. ¿Cuántos estudiantes tienen? ¿Tienen educación básica y secundaria? Y secundaria. ¿Cuántos estudiantes hay? Nosotros debemos tener una media de 1.500, 1.600 estudiantes, entre las dos. ¿Y qué ustedes le requieren a un estudiante o a una persona que es beneficiaria de los servicios, tanto de la Fundación como del Club? Porque a uno le preocupa, y aquí hemos discutido eso, refiriéndonos al tema de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tampoco es bueno que se lo den todo a uno. No tiene que tener una manera de devolverle a la institución que te facilita una serie de servicios. Sean obras, que en este caso sean honoríficas, sean los estudiantes cumpliendo con un estándar de nivel en sus cursos, ¿no? De rendimiento escolar. Habla un poco de eso. Mira, Sagrada, ya se producen esos dos planteamientos que está haciendo. En el liceo, Leo ha creado lo que se llama un voluntariado de los egresados del liceo. Esos jóvenes, que le llamamos los universitarios, ya sea lo que pasa, ingresan a la universidad, tienen que dar una parte de su tiempo a las actividades de la organización en sentido general. Eso es un proyecto que inició Leo hace como 10 o 12 años y está dando frutos extraordinarios. Nosotros tenemos un gran voluntariado de esos jóvenes y quizás eso sea la más inteligente de las decisiones que hemos tomado. En cuanto al otro nivel, los alumnos del liceo son la producción de lo de básica. Nosotros exigimos un estándar de nota para poder ingresar al liceo nuestro. Nosotros no aceptamos alumnos repitentes. Y garantizamos, por ejemplo, en el caso, en este año, cuando se iba a los exámenes de fin de año, hicimos una reunión porque las estadísticas nos estaban dando que un porcentaje muy alto de nuestros estudiantes no iba a pasar la prueba nacional. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Le aumentamos el periodo de clase, le pagamos tutoría especializada a esos estudiantes y logramos que se diera el salto y se pasaran en las pruebas nacionales nuestros estudiantes con la calidad que nosotros hemos mantenido. Nosotros nos preocupamos mucho en ese sentido, que la calidad de la enseñanza que hay y se imparta sea del más alto nivel. Y nosotros tenemos un jovencito que enviamos hace dos años a España a una carrera de Derecho, que ahora es un servidor público, que trabaja para la Procuraduría General de la República. Y ese millecho fue un escándalo en España. Y cuando la embajada le exigió documentación de garantía, nosotros, Club Mauricio Bar, se hizo garante de su estadía allá y del financiamiento de su estadía allá en caso de que... Y el muchacho respondió. Claro que sí. Este es el gran logro nuestro. Se nos quedan muchos temas, sobre todo el deporte, el tiempo que practican, si es todos los días. Bueno, pero eso será en el próximo programa, es un compromiso público que hace el Club Mauricio Baez y Villahuana. Buenas noches y buenos días.